Entrar 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 Momento 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 Perder 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 Pueblo 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 Continuar 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 Temeroso 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 Obtener Obtener Tesoro 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 Cioc Cuidadoso 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 Idioma. Entrar. Entrar. Momento. Momento. Perder. Perder. Pueblo. Pueblo. Continuar. Continuar. Temeroso. Temeroso. Obtener. Obtener. Tesoro. Tesoro. Cuidadoso. Cuidadoso. Idioma. 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 Escucha. 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 Perdón. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Límite. 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 Mejor. 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 Servir. 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 Rápido. 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 Pelar. 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 Pareja. 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 ¿Cuál? 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 Escucha. Escucha. Perdón. Perdón. Oficina postal. Oficina postal. Límite. Límite. Mejor. Mejor. Servir. 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 Rápido. Rápido. Pelar. Pelar. Pareja. Pareja. Cuál. Cuál. Regalo. 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 Baloncesto. baloncesto 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 leer 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 selva 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 detrás 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 Unirse 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 Graduado 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 Línea 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 Patata 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 También 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 Regalo 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 Baloncesto 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 Leer Leer Selva 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 Detrás 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 Unirse Unirse Té 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 Línea Línea Patata Patata También También Séptimo 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 Solitario 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 Entrada 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 Nada 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 Un Décimo Un Décimo Un Décimo Espere 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 Trimestre Agradable Entre 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 Temor 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 Séptimo Séptimo Solitario Solitario Entrada Entrada Nada Nada Un décimo Un décimo Espere Espere Trimestre Trimestre Agradable 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 Entre 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 Temor Temor Dibuj Dibujar 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 Paz, palacio, 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 palacio. Deseo, 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 deseo. Movimiento, movimiento, movimiento. Película, película. Octavo, octavo. Octavo, octavo. Bloquear. 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 Clase. 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 Rosa. 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 Dibujar. 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 Paz. Paz. Palacio. Palacio. Deseo. 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 Movimiento. Movimiento. Película. 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 Octavo. Octavo. Bloquear. Bloquear. Clase. Clase. Roquear. Rosa. Rosa. Trozo. 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 Sangre. 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 Laico. 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 laico cosecha 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 media 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 entre 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 tradicional 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 exprimir 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 mesa 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 océano 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 trozo trozo sangre 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 laico 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 cosecha 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 media 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 entre entre y 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 Costa Persona 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 Excursión 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 Dedo 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 Gimnasio 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 Periódico 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Jalar 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 Deberá 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 Peligroso Peligroso Costa Costa Persona Persona Excursión Excursión Dedo 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 Gimnasio Gimnasio Periódico Periódico Dos veces Dos veces Dos veces Jalar Jalar Poder Debera Deberá Deberá Varios 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 Querido 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 Perezoso 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 Gritar 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 Ver 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 Apreciar 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 Oír 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 Oinhas Oír 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 VARIOS VARIOS QUERIDO QUERIDO PEREZOSO GRITAR VER APRECIAR APRECIAR OÍR OÍR PREMIO PREMIO SUFICIENTE SUFICIENTE UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEBE 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 CORRECTO CORRECTO EXPLIQUE 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 ALGUNA 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 DISPARAR 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 UÑA 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 MENCIONAR 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 ESTÚPIDO estúpido cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa isla 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 debe debe correcto correcto explique explique alguna alguna disparar 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 uña uña mencionar 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 estúpido estúpido cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa isla isla privada 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 digamos privada 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 Audiencia. 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 Rasguño. 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 Preserir. 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 Encontra. 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 Diligente. 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 Teatro. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Escoger. 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 Ángel. 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 Privado. Privado. Audiencia. Audiencia. Rasguño. 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 Preserir. Preserir. Encontra. Encontra. Diligente. Diligente. Teatro. Teatro. Una vez. Una vez. Escoger. Escoger. Ángel. Ángel. Duplo. 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 Hierba. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Mordedura. 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 Pasar. 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 Dejar. Pasar. Dejar. 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 dolor confianza 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 orden 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 programar 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 dubdo dubdo hierba hierba fuera de fuera de mordedura mordedura pasar 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 dejar dejar dolor 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 confianza 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 orden orden program 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 introducir 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 Sexto 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 Asistir 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 Recoger 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 Paquete 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 Pertenecerá 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 Valioso 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 Accidente 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 Baño 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 ya que introducir introducir sexto sexto asistir asistir recoger recoger paquete paquete pertenecerá pertenecerá valioso valioso accidente accidente baño baño ya que ya que gastar 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 parece parecer 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 Aparecer. Solamente. 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 Omitir. 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 Ciencia. 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 Devidir. 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 Valor. 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 valor fecha 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 globo 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 frustrar 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 gastar parecer parecer solamente solamente omitir omitir ciencia ciencia dividir valor 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 fecha 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 globo 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 frustrar 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 fracaso 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 lago 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 forma 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 habla 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 corto 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 importante 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 prestar prestar Prestar. Prestar. Trabajo. 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 Cómodo. 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 Ambulancia. 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 Fracaso. Fracaso. Lago. Lago. Forma. 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 Habla. Habla. Corto. Corto. Importante. Importante. Prestar. Prestar. Trabajo. Trabajo. Cómodo. 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 Ambulancia. Ambulancia. Señor. 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 Dormir. 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 Bastante. Bastante Nadie Contiene Cueva Cueva Capitán 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 Inteligente Brillar 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 Señor Señor Dormir Dormir Bastante Bastante Nadie 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 Contiene Contiene Cueva 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 Capitán 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 Inteligente Inteligente Brillar 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 Saber 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 Pil Piloto 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 Pro Gadillo Francisco Gloria Grosero, 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 sí, 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 práctica. 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 Todavía. 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 Además. 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 Suerte. 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 Nunca. 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 Mente. 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 PILOTO. 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 grosero sí práctica práctica todavía todavía además además suerte suerte nunca nunca mente mente empresa 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 compartir 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 ya 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 historia 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 cocina 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental doble 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 araña 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dinero 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 empresa empresa compartir compartir ya 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 historia historia cocina 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 pasta dental pasta dental tal doble 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 araña araña ¿por qué? ¿por qué? dinero 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 regreso 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 Durante. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Museo. 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 Útil. 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 Venta. 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 Cierto. 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 Tamaño. 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 Más. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Regreso. Regreso. Durante. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Museo. 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 Útil. Útil. Venta. Venta. Cierto. 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 Tamaño. Tamaño. Más. Más. Encargarse de. Encargarse de. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Diario. Diario Construir 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 Tal 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 Estar 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 Carrera 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 Partido 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 Suministro 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 Encontrar 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 Difícil 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 Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Diario Diario Construir 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 Tal Tal Estar Estar Carrera 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 Partido 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 Suministro 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 Encontrar 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 Difícil 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 Seguir 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 Perfecto 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 Moderno 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 Ganancia A menudo A menudo Cielo 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 Bueno 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 Manera 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 Honesto 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 Incluso 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 Seguir Seguir Perfecto Perfecto Moderno 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 Ganancia 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 A menudo Cielo A menudo Cielo 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 Bueno 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 Manera 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 Honesto 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 Incluso Incluso Olvidar 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 Helicóptero 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 Efectivo 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ignorar 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 Castillo 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 Desconcertado 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 Volverse 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 corbata 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 vecino 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 olvidar olvidar helicóptero helicóptero efectivo efectivo de acuerdo de acuerdo ignorar ignorar castillo 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 desconcertado 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 volverse 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 corbata corbata guardia vecino 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 guia 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 Salvar. Paso de peatones. Paso de peatones. Himán. 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 Entender. 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 Diferencia. 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 asustado tema armario chino chino guía salvar salvar paso de peatones paso de peatones imán imán entender entender diferencia diferencia asustado 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 tema tema armario armario chino chino burbuja 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 tarro 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 esconder 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 por qué por qué por qué por qué por qué delicioso odio 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 ruidosamente 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 malo 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 discutir 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 Burbuja Burbuja Tarro Tarro Esconder Esconder Alguna cosa ¿Por qué? ¿Por qué? Delicioso Delicioso Odio Odio Ruidosamente Ruidosamente Malo Malo Discutir Discutir Otro 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 Excitar 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 Crear 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 Hambriento 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 Poema 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 Pasado 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 Vacaciones 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 Tá Soplo Soplo Espectáculo Otro Excitar Crear Hambriento Poema Pasado Vacaciones Vacaciones Esta Esta Soplo Soplo Espectáculo Espectáculo Enseñar 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 Frase 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 Perdonar Confundir 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 Bañera 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 Opuesto, cómic, 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 cómic. Descanso, desperdicios, desperdicios, desperdicios. Desperdicios, aunque, 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 aunque. Enseñar, enseñar. Perdonar, perdonar. Confundir, confundir. Bañera, bañera. Opuesto, cómic, cómic. Descanso, descanso. Desperdicios, desperdicios. Aunque, aunque, aunque. Campo. 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 Estornudar. 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 Despierto. 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 FAMOSO LOBO 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 CELEBRAR 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 PODRIA PODRÍA 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 SACO PÚBLICO CAMPO CAMPO ESTORNUDAR DESPIERTO DESPIERTO FAMOSO FAMOSO DENTRO DENTRO LOBO LOBO CELEBRAR CELEBRAR PODRÍA PODRÍA SACO PÚBLICO 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 ESCAPAR 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 SOLEADO 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 LÁMFAR 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 CONTAR 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 INSECTO 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 PENSAR 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 DE TODAS FORMAS 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 PARAGUAS 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 aventuras 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 oscuro 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 escapar escapar soleado soleado lanfar lanfar contar contar insecto insecto pensar pensar de todas formas de todas formas paraguas paraguas aventuras oscuro 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 culpa 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 el respeto el respeto el respeto el respeto enzima 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 milagro 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 lagrima 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 pared 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 restaurar 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 amargo 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 darse cuenta 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 Culpa El respeto Encima Milagro Milagro Lágrima Lágrima Pared Pared Restaurar Restaurar Amargo Amargo Darse cuenta Darse cuenta Aumento Aumento Junto a Junto a Junto a Junto a Grieta 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 Cuidado 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 Sin 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 Cansado 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 Reparar 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 Traer 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 Imagen Imagen Problema 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 Muerto 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 Junto a Junto a Grieta 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 Cuidado Cuidado Sin Sin Cansado Cansado Repar 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 Traer 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 Imagen Imagen Problema 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 Probe Muerto 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 Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea. Claramente. 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 Alrededor. 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 Dulce. 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 Que. 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 Gatear. 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 Pegamento. 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 Grabar. 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 ¿Qué? 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 Grado. 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 Ya sea. Ya sea. Claramente. Claramente. Alrededor. Alrededor. Dulce. Dulce. Que. Que. Gatear. Gatear. Pegamento. Pegamento. Grabar. Grabar. Que. Que. Grado. Grado. Medicina. 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 Computadora. 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 Corona. Corona 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 Lavandería 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 Béisbol 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 Necesitar 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 Martillo 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 Querer 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 Hobby. Vida. 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 Medicina. Medicina. Computadora. Computadora. Corona. Corona. Lavandería. Lavandería. Béisbol. Béisbol. Necesitar. Necesitar. Martillo. Martillo. Querer. Querer. Joby. Joby. Vida. Vida. Dinosaurio. 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 Círculo. 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 Dar. 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 Diseñador. 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 Dinosaurio. Diseñador. Polvo. 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 Prisa. 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 Medida. Medida. Medida Medida Petróleo 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 Segundo 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 Propio 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 Dinosaurio Dinosaurio Círculo Círculo Dar Diseñador Diseñador Polvo Polvo Prisa 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 Medida Medida Petróleo 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 Segundo 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 Propio Propio Marzo 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 Ladrón 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 Suave 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 Alumno 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 Empujar 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 Cijar 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 Fijar Arena 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 Esperar 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 Diccionario 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 Medio 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 Marzo Marzo Ladrón Ladrón Suave Suave Alumno Alumno Empujar Empujar Fijar Fijar Arena Arena Esperar Esperar Diccionario Diccionario Medio 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 Mitad 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 Tomar 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 Abrio 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 Agrio Trastornado 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 Máquina 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 Pronto 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 Oscilación 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 Excepto 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 Mantener 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 Dibujos animados 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 agrio trastornado máquina pronto pronto oscilación oscilación excepto excepto mantener mantener dibujos animados dibujos animados estante 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 mareado 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 plato 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 excursionismo 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 Diferente Intercambiar 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 Salado 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 Cada 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 Gol 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 Poder 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 Estante Estante Mareado Plato 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 Excursionismo Excursionismo Diferente 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 Intercambiar 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 Salado Salado Ca seul Para La Cámara Tener Cámara Hábito Estas 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 Solo Cuarto 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 Pañuelo 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 Ingeniero 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 ¿Dónde? 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 Permitir 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 Espacio 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 Piso 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 Hábito 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 Estas Estas Solo Cuarto 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 Pañuelo Pañuelo Ingeniero 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 Espacio Piso Piso Barato 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 Siempre 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 Lengua 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 Tímido 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 Viaje 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 Simpático Simpático Dolor de cabeza 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 Extraño 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 Sentido 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 siempre, lengua, lengua, tímido, tímido, viaje, viaje, simpático, simpático, dolor de cabeza, dolor de cabeza, pedir disculpas, pedir disculpas, extraño, extraño, sentar, peiné, 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 favorito, 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 favorito. Así que llenar Llenar Interesante Interesante Acerca de Acerca de Acerca de Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Pesado 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 Fiebre 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 Mercado 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 Peine Peine Favorito Favorito Así que Así que Llenar 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 Interesante 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 Acerca de Acerca de Con rapidez 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 MERCADO ÁSPERO 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 SILENCIO 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 CRECER 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 RUIDOSO 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 PREGUNTARSE PREGUNTARSE HUELGA 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 ALGÚN LADO ALGÚN LADO ALGÚN LADO ALGÚN LADO ALGÚN LADO ALGÚN LADO RICO 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 Ordenado 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 Por favor Por favor Por favor Áspero Áspero Silencio Silencio Crecer Crecer Ruidoso Ruidoso Preguntarse Preguntarse Huelga Huelga Algún lado Algún lado Rico 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 Ordenado Ordenado Por favor Por favor Por favor Juntos 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 Temprano, temprano, exterior, 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 Nervioso, 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 Felicidades 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 Minúsculo 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 Rodar 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 Nosotros 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 Paso 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 Juntos. Temprano. Temprano. Exterior. Exterior. Nervioso. Nervioso. Felicidades. Felicidades. Minúsculo. Minúsculo. Rodar. Rodar. Nosotros. Nosotros. Paso. Paso. Basto. Basto. Garaje. 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 Subida. 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 Par. 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 Gusto. 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 mediante 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 brillante 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 Niño 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 Enojado 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 Calma 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 Mayo 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 Garaje Garaje Subida Subida Par Par Gusto Gusto Mediante 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 Brillante 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 Niño 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 Calma 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 Mayo 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 Mucho 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 suelo playa 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 estanque 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 firmar 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 quejar 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 vela 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 abog se ось 监 cuart juntado 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 Siglo 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 Primero 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 Mucho Mucho Suelo Suelo Playa Playa Estanque Estanque Firmar Firmar Quejar 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 Vela 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 Juntado 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 Siglo 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 Primero Primero Ambos 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 Vestir 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 Tos 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 Creer 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Estación 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 Casar 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 Será 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 Promover 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 Barrer 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 Ambos Ambos Vestir Vestir Tos Tos Creer Creer Dolor de estómago Dolor de estómago Estación Estación Casar Casar Será Será Promover Promover Barrer 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 Gracias por ver el video